Hola familia, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy me van a acompañar a una de las tiendas comerciales por departamento más importantes del mundo. Y yo soy muy emocionada porque desde siempre a mí me ha gustado visitar este tipo de tiendas para chismear los precios, qué cosas hay nada para decorar en la casa. Ya es la cuarta vez tal vez que voy aquí y quería hacer un video específicamente de esto porque a mí me encanta ver videos con esta temática de decoración de casa, de cosas nuevas para el hogar. Entonces los voy a acompañar. Va a ser un video, creo yo, un poco largo porque el establecimiento de por sí es súper grande y tiene muchas, muchas secciones. Así que les recomiendo que vayan por algo, que coman, que se relajen y van a acompañar. Así que vámonos. ¡Suscríbete al canal! Y acabamos de llegar, miren. Les cuento que ha salido el sol, como pueden ver. Esta es una de las estaciones de tren. Para yo venir acá he tomado un tren y tengo ahora que caminar como 5 minutos. Desde donde yo vivo, desde donde yo estoy viviendo, tardo en tren aproximadamente una hora y media. No he tenido que hacer paradas, ni tomar autobuses, ni también me he dejado prácticamente directo. Y con el Google Maps estoy llegando súper rápido. Bueno, súper directo, sin tanta complicación. En teoría es todo esto de la IKEA. Desde aquí hasta allá. Vamos a buscar cómo ingresar y empecemos el video. Definitivamente esta es mi parte favorita porque aquí te empiezan a mostrar toda la propuesta que puedes poner en tus cajas. Es más, por ejemplo, vamos a ir por este lado izquierdo. Te ponen por ejemplo así, ¿no? Toda esta caja. Por ejemplo, te ponen aquí. ¡Ahí estoy yo! Te ponen toda la propuesta. Por ejemplo, quieres estos armarios y te dicen cuánto es el costo. Un pequeño, una pequeña cómoda para ti. Y si quieres este espejo, por ejemplo, que te llama la atención, te dice el precio. Te gustó este stand, también te dice el precio. Te gustó esta copita, también te dice el precio. Te arman toda la propuesta, incluso de estas velitas de acá. Y este es el baño, por ejemplo. Si te llama la atención todo este set, te lo ponen ahí con el precio. 80 euros, que esta pieza de acá. Y acá, por ejemplo, en estas cositas naranjas, te dicen en qué parte lo puedes ubicar. En qué puesto. Por ejemplo, quiero comprar esto. Aquí no lo tienen. No tienen ningún piso aparte para que tú vayas a comprarlo, agarrarlo y comprarlo, básicamente. Y ahora, por ejemplo, quiero este espejo alucinante. Me cuesta 15 euros. Vamos a seguir viendo. Para que ustedes también se inspiren en sus compras. Esta es una sala, por ejemplo. Te arman todo el espacio para que tú más o menos te imagines como quisieras tu espacio. Una cocinita para los bebitos. Y aquí hay otro espacio, ¿no? Te lo ambientan, que literalmente es como si tú estuvieras entrando a tu casa para que te lo imagines. Totalmente. Una silla. El escritorio. Y literalmente te puedes inspirar aquí hasta el techo, te lo ponen. Los cuadros. El escritorio del bebé. Por ejemplo, este cuesta 59,95. Vamos a seguir viendo. Ahora, si llenas una casa mucho más grande, esta es otra referencia. El librero. Miren esta preciosura. Miren esta preciosura. Te arman literalmente todo el set. Para que tú te puedas inspirar. Vamos a sentarnos en este mueble. Y es como si te estuvieras en tu casa. Solo que en todos estos cartelitos blancos con naranja salen los precios. Entonces tú más o menos te vas armando un presupuesto. Según lo que desees y lo que te guste. Miren, esta silla es enorme. Este conjunto de sala puedes escoger el tipo de tela. Aquí te dan más referencias. Y hay incluso esta cosita bacana donde tú puedes escoger el modelo. Para que más o menos te veas guiando entre las medidas. Si quieres cambiar esto. O los colores, por ejemplo. Miren, verde se cambia verde. A rojo. El color que tú desees. Y hay unos módulos justamente donde está la señorita. Que ella te va ayudando según lo que tú quieras. Le vas diciendo yo quiero un mueble con estas medidas. Y te va armando un presupuesto en base a lo que tú decidas. Aparte, puedes hacerlo tú solo mediante esta parte de acá. O puedes ir directamente con ella. Para que te ayude. Esta es otra habitación. Bueno, entre comillas, habitación. Porque son todos prediseñados para que puedan entrar la cantidad justa de muebles. Y les cuento que estos muebles, aunque no nos parecen, se pueden convertir en camas. Y es que aquí en Italia la mayoría de departamentos son pequeños. En especial en el centro de Milano. O en las ciudades más céntricas incluso de otras partes de Italia. Son espacios muy reducidos. Entonces, intentan hacer que cada rincón ocupa un lugar específico para cada cosa de la casa. Por ejemplo, ahí están ocupando estas cositas debajo de todo este escritorio para maximizar el área. Y lo que les contaba de maximizar el espacio, incluso esta mesa de aquí, se puede quedar así como está, pequeña. O en la parte de abajo, la pueden alzar. Se puede ajustar para que la alcen. Esta es otra área para que se hagan una idea de todo lo que aquí colocan. Por ejemplo, acá hay una lavadora y acá arriba optimizan el espacio encima de la lavadora poniendo un cajonera. Y en la mayoría de casos, los departamentos italianos van a encontrar esto de aquí siempre al costado de un guardar, que es el bidet. Para que se hagan una idea, esto de aquí cuesta 70 euros. Este espesor que cuesta 29.95. Estas lucecitas de aquí cuesta 59.95. Y ahí estoy yo. Más o menos así se ve el espacio que ellos presentan. Esta es otra propuesta. Y aquí al costado, como todo daño, debe tener su ducha. Incluso tienen los precios de estos de aquí. 29.95. Este de aquí de 25. Te dan todo, literalmente todos los precios si tú estás interesada en algo. Y esta es otra propuesta. Es una propuesta de habitación. Le ponen en la cama, en los cojines, las repisas. Tu cómoda. Y como les enseñé al inicio, es hermoso ropero. Pero incluso en la parte de acá te colocan el precio, de cuánto cuesta. Si lo quieres que te lo lleven a tu casa. Si quieres que te lo monten. Es decir, que te lo armen allá en tu casa. Y para los amantes de las plantitas, miren, esta propuesta está genial. Incluso esta plantita de acá, está 35 euros. 50 euros la silla. Eso sí, tiene que tener cuidado. Porque a veces estos precios no son como aquí con ustedes. Si no, esta parte cuesta uno y esta otra parte cuesta otra cosa. De conjuntamente, es un precio aparte. Miren. Este 7, este 50 y aparte esto de acá. 89. Y este precio de las sillas es por cada silla. Si quieren comprar 4 sillas, tienen que multiplicar ese precio por las 4 sillas o la cantidad de sillas que deseen. Esto representa como una cocina. Y te dan unos precios de todo. Y miren. Acá hizo el ampli. Y te dan unos precios de todo. Espera. Y te dan unos precios de la silla. Recuerdan que les dije que los muebles de aquí se convierten en camas? Este mueble de aquí se convierte en esta cama No parece, ¿no? Es increíble Y acá hay otro, este de acá Como tiene en la parte de abajo también se convierte en cama En realidad la mayoría de los muebles de aquí se convierten en cama Por ejemplo, este de aquí tiene un colchón Para una persona Para que se hagan una idea del precio Este cuesta 160 euros Este es otro mueble cama Aquí dice cómo se arma y cómo queda En la parte de abajo, incluso de esta parte de aquí Hay para poner sus cosas Y acá está la estructura de cómo esta cama se convierte en mueble de nuevo Es para las visitas y es de una u otra manera ¿Ven esas pirititas que están por allá? Es para jalarlas y que se convierten en cama Es para recibir las visitas O simplemente cuando tienes un espacio muy pequeño en alquiler Te ahorras espacio de esta manera En las noches los abres Y ahí durante el día se mantiene como mueble Y acá te dicen inclusive ¿Cómo? Es casi similar a lo otro, ¿no? Que acá tiene para abrirse Y en la parte de acá esto es inicial Y así es como queda Súper cómodo Y ven ese mueble que está ahí Es así como se convierte en cama Y estos son los otros colores Este es un color, este es otro color Te lo presentan de esa manera Para que te hagas una idea Cuál te gusta más Y prepárense para esta vista Dice abre y mira Representa literalmente todo lo que puede ir adentro Me encanta dice el precio 120 Te dan las medidas Cuántas piezas hay Miren esta mesa Y en la silla suesta 65 euros Así se ve del otro lado Esta es otra habitación Habitación Es la sala Porque aquí está la cocina La mesa Lo que es la sala Y tu espacio de estudio O sea te ambientan las ventanas Cuando dice Apri en guarda Significa abre y mira Porque te tienen una presentación De cómo podría quedar adentro Aquí es la sección de espejos Hola de nuevo Guau, qué bonito Podría decirse que esto es un espacio para fotógrafos ¿Verdad? Por esto de aquí Vamos a ver cuánto cuesta esto de aquí 25 euros Las fotos El escritorio La silla Todo te lo presentan Y vamos a ver Miren qué ambiente tan cool Y acá te dice el precio 23 euros Este móvil de aquí Te cuesta 319 euros Literalmente te presentan todo Cada espacio tiene su presentación Y su estilo Por decirlo de alguna manera Hay estilos más bohemios Como este de aquí Hay estilos más pintorescos Como este de aquí Más florales Como el que les mostré hace un momento Y cada uno tiene Su presentación Eso es lo que puede ir dentro Por ejemplo los cables También te lo presentan Y esto cosita de cada 90 Te dicen el precio Cuánto cuesta armarlos Las fotografías Si a ti te gustan las fotografías Sigamos viendo Aquí se les dice monolocales A los departamentos Que solamente tienen un espacio Por ejemplo Sería en este caso Este de aquí En donde en solamente un espacio Tú tienes tu escritorio Y tu cama Y en algunos otros lugares También te acondicionan Una cocinita pequeña En el mismo local Un monolocal es solamente Un ambiente En donde tienes tu baño Tu cocina Todo Estos son los armarios Y por ejemplo Miren estos de aquí Son para poner siris Me acuerdo que tengo un cliente En Perú Que importa siris De Estados Unidos Los colecciona creo Los que les mostré Eran siempre Recámaras Habitaciones Y ya estamos aquí En una zona de cocinas Este es todo un ambiente De una cocina En donde te presentan El comedor Dentro de la cocina Y lo cool Es que la mayoría De casas italianas Tienen Estas repisas Súper decoradas Veamos acá Que hay Miren esto Súper pequeñito Es largo Es largo Esta es otra cocina Así te lo presenta Esta es otra cocina Esta también podría ser una típica casa italiana Porque tiene su cocina aquí Su comedor aquí Su comedor aquí Su sala aquí Y todo en un mismo espacio Y una pequeña división solamente Entre el área de lavado Y el baño Nuevamente Y soy yo Ahora las casas más antiguas Tienen su bañera Su ducha No Su tina Esta es una bañera Y su bidet Como les conté Como les dije Abren estos cajones Y siempre hay una propuesta Por ejemplo Ay mira Me llama la atención Esta es de acá Y acá tiene su precio 9.95 O por ejemplo Si les llamó la atención Estas cositas acá Sale el precio Este de acá También tiene el precio Y acá tienen El mismo concepto Es decir Para colocar sus jabones Sus champús Y todo Pero de otra manera Y también les da Otra propuesta Por ejemplo El precio de acá Es 159 Y dices Ay no Es demasiado caro A la derecha En donde también Que requieres ese producto Te lo ponen Pero más económico Que 79 euros Esta es la ducha Perdón Este es Para poner Para lavarse las manos Y acá nuevamente Les muestran Una propuesta En donde pueden Colocar sus cositas Sus neceseres Acá para colocar Sus toallas Cuanto cuesta Les colocan acá 13 euros Cuanto cuesta Es más las toallas 4,50 Todo Y la ducha Bueno Incluso te dice El precio De cuánto cuesta Y si lo abres Que es lo que acabo De hacer ahorita Y te llaman la atención No sé Esto de acá 15 euros Incluso te ponen El precio De la ducha Que es 69,50 Estos precios Acá 3,50 Te ponen El precio De todo Para que Si tú quieres Armarlo Más o menos Te hagas un Presupuesto De lo que tienes ¿Esto qué es? Lo tienen iluminado Como si fuese Una ventana De la calle Pero solamente Iluminación artificial Para que Te brinden El precio De esto 17 euros Continuemos Ah miren Esta es una Excelente manera Para ahorrar espacio Y es que Como les comentaba Las casas italianas Son muy pequeñas Y esta es una Excelente manera De ahorrar el espacio De una silla Que si no la usas Simplemente la cuelgas ahí Y ahorras espacio Este también Por ejemplo Tiene Dos manos Aproximadamente Sin levantar esto Pero si lo levantas Ya tiene una mano más De ancho ¿No? Y es así Como van jugando Este es un mueble cama Se extiende Si es un mueble cama Pero durante el día Como les comenté Pueden tenerlo así Y justamente Para la parte izquierda Tienen todo esto Y nuevamente Te dan todo el concepto Más Los precios Que te costaría tener Un cuarto O una habitación similar La tabla que les acabo de mostrar Está dentro de un espacio De cuatro metros cuadrados Y te dan la división Incluso aquí La cocina La zona De noche El sollorno La lavandería Y el baño Este es un espacio De once metros cuadrados El precio de la cocina Y esta es la presentación ¿Qué es lo que tú puedes hacer Con once metros cuadrados? Todo esto Este sería una típica cocina De vámonos Por los colores de verde Once metros cuadrados En esto Y es que por ejemplo Esta mesa Esta parte de acá De ser La parte de división Lo puedes Simplemente Bajar Y se pone más pequeño Esta parte de acá A ver si te gusta esta silla Acá está el precio Que en este caso 70 euros Hay 99 euros Y como les comenté Tienen para todos los estilos Porque este de aquí Es todo negro Creo que se ve gris aquí Es gris y negro Y te dan toda la propuesta Por ejemplo Hay que abrir este cajón De acá Y más o menos Es así como lo podrías ordenar Acá no hay nada Para que veas todo Ahora si abrimos acá Esta es la propuesta Que te dan Ahora si te gustan más Los espacios coloridos Esta es una propuesta Para ti Miren todo esto Todo este espacio De aquí Según dicen Nuestros amigos de Ikea Está hecho En 12 metros cuadrados Es más colorido Ven la diferencia Entre un estilo Y otro Y te ponen Todos los objetos De ese mismo color Para que tú Te hagas una idea Veamos aquí Le damos aquí Te dan el precio Del horno Por ejemplo 229 euros Te dan el precio De esto de aquí Que es un euro Creo que es una De las cosas más económicas 4 euros Esta cosita de acá Y te dan el precio Exacto De todo Y este es otro estilo De cocina Entre combina La madera Cremita Con un toque Negros Y madera Nuevamente Clarita Como pueden ver Aquí Esta es una pizarra Que echándole agua Se puede quitar Las letras Patate Chipola Mele Se dan toda la propuesta Los precios Acá está 14 euros Y todo este espacio Que les acabo de enseñar En teoría Entra en Un espacio 16 metros cuadrados Todo esto 16 metros cuadrados O sea Está tan bien acomodado Y tan bien distribuido Que puedes meter Un montón de cosas Y no se ve mal Y además Que tiene todo El espacio Exactamente Donde necesitas las cosas No hay cosas de más Y se ve súper ordenado Incluso en la parte de abajo Aprovechan este espacio Para meter esta Esta sillita En la parte de allá también Todo está súper organizado Y miren Acá hay otras Este es algo ya Mucho más simple Te dan esta propuesta Si deseas poner en tu casa Una tablet Esta cosita está 12 euros Si te gusta Estos envases 7 euros O sea Acá te puedes inspirar A más no poder Porque te presentan todo 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 Te presentan aquí Para que tú puedas Darte una idea De lo que Necesitas Miren esto Esto es una Lavaplatos Esta es otra cocina Otro espacio E incluso E incluso te dan Esta idea Para que tú puedas Armar tu propio Espacio para estudio ¿No? Para estudiar Te dan una representación De los libros Todo bonito Y esto está al frente Parece una casa Como si te hubieras Entrado a otra habitación Pero en realidad Está al frente De esa que les mostré Y allá Hay otro lugar En donde les mostré Y vamos a seguir viendo Y miren Acá hay otra Está la puerta de seguridad Y yo acá Un espacio Específicamente Para esta cocina Acá hay otra Espacio Parece como si Estuvieras entrando En una casa Cada una Por toda esa parte De allá Hay un montón De presentaciones De campanas De cocinas Y esto es lo que Les quería enseñar Por ejemplo Este es un frigider ¿No? Pero si lo cierras Simplemente no se ve Estas puertas Están pegadas Al frigider Para que no se vea Esta puerta Y que todo Este material Combine Con La decoración De la casa Aunque hay otra Presentación De otro frigider En este caso No se pueden cerrar Estas puertas Porque están vendiendo Este frigider Barbecue Te lo presentan Y así tienes Un montón De portas Ok Otra propuesta De lavados Y de cañerías También Durante la mayoría De cocinas Les he ido enseñando Espaciadores De cubiertos De tenedores Todas son Estas presentaciones Lo cool es que Si a ti te gusta Uno de estos Puedes acoplarlo Al estilo Que vayas a elegir Para tu casa Miren este lugar Miren este lugar Este es super cool Ya me vi Ya viviendo aquí En el escritorio Los cuadros Está super bien Ambientado Y miren Este de aquí Lo que más me encanta De este espacio Bueno Aparte de esto Este es una Un repostero Que le puedes poner Clave Las cortinas Este mall Está super bonito Mirenlo Esto también Está hermoso Pero Esto es lo que me encanta Miren Ese espejo Increíble Con luces O sea Las luces Se venden por separados Que están 29,95 Yo soy super alta Mido 1,70 Y esto Está perfecto Para mí Es super grande Yo mido 1,70 O sea Todo eso ¿Cuántos metros Estoy creando? Casi 2 metros Creo Está super bonito Y te dan Todo esto de aquí Para que tú te puedas Inspirar En qué es lo que quieres Yo creo que este Es un cuarto Más para diseñadora De modas Ahorita me estoy Corrando a mi hermanita Porque veo La tabla de colores Veo este espacio Para armar tus outfits Y bueno Este es super espejo En donde puedes Ver tus outfits Y obviamente También porque En estos espacios De acá Están los zapatos Súper bonitos Esta cabeza De acá Y dice Retro style So creo que Este es Una inspiración En diseñadoras O diseñadores De moda ¿Qué les parece? Me encanta Este espacio Me encanta Lo amo Ahora de una habitación Pasemos a otra No se dejen engañar Amigos Esto de acá No son ventanas Al exterior Son luces Y esto de acá No son parte Del edificio De aquí Si no está Específicamente Aventado Para este lugar Creo que esto Me da la vibra De una oficina Porque tienen Estos separadores De espacios Pero una oficina Súper chic Porque miren Los colores Este de acá Este espejo También lo amo ¡85 euros! ¡Wow! 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 Está hermoso! Y con toda esta O sea La persona Que se encarga Del stylist De aquí A mil puntos Es hermoso Me voy a tomar Una foto aquí Espérenme Bueno ya me tomé La foto correspondiente En este espejo De acá No les digo Se me da Vibras de oficina Y por aquí Hay otra oficina Entre comillas Acá está Su impresora Su lugar Para el gerente Y sus mesitas E incluso Tienen su pizarra ¿No? Su esto para exponer Dice Coworking Sí Dice Coworking Y mira Acá está No sé Muy lejos De la habitación De la diseñadora Están como Que una vista De una ventana Llegamos Al área Gaming Wow Miren esto De aquí Está espectacular Este es El boom De todos Miren Este espacio Está increíble Con luces Una Super Silla Teclados Con luces Eso He visto Que está Mucho De moda De por sí Esta presentación Está super Cool Y acá Miren En el televisor Empiezan a mostrar Los productos Y los colores Que tienen disponibles Y acá Los materiales Y colores De los que tienen disponibles Ahora Este es otro Espacio Este chico De amarillo En teoría Y esa señorita De amarillo En teoría Te ayudan A orientarte En lo que quieras Esta es Toda El área De escritorios Ya terminamos Con el área De Cuartos Habitaciones Ya pasamos Por los lugares De la sala También por el área De Cocinas Y esto es Todo el escritorio O empresas Porque ibas a ver Todo tipo De modelos De escritorios De sillas De lámparas De todo Allá es donde Estaba el lado Gaming Y ahorita Vamos a entrar A las camas Básicamente No habitaciones Sino camas Y te presentan Lo mismo Cuartos Estos son cuartos Miren Qué preciosura Yo Definitivamente Me modaría Aquí Este es mi espacio Favorito De todo Ikea Siempre Porque Te muestran Cómo puedes Poner tus zapatos Tu ropa Vamos a abrir Esto Tiene una Lucecita arriba Tú entras Y también Tienes un espacio Para tu ropa Tu dormitorio Hola amigos Ahí estoy Tu ducha He visto Que ponen El eucalipto En estas duchas Poner el vapor Este bota El aromita Así que Ahorita Me acabo de acordar Soy en ese tipo Siempre los baños En Italia Tienen su bidet Que ya los he ido Mencionando Varias veces Pero me impresiona Eso Es muy difícil Que no encuentras Una casa Sin bidet Acá hay otra Pejo Ese es para un baño Las cositas Y yo de nuevo Esta es Otra habitación Bueno Es la misma habitación Que les mostré Pero desde Este espacio Que les mostré Sigamos viendo Miren Este Ahora Si tienen niños En casa Les dan Toda esta propuesta Para la bendición Cortinas De dibujitos Peluches Los peluches También con precios Los cuadritos También con precios Las alfombras Los peluches Es más o menos así Como se vería Un cuarto En Italia Aquí para que guarden Sus cosas En la parte de arriba ¿Se acuerdan de la cocina De vámonos? ¿Se acuerdan de la cocina De vámonos? Bueno Este sería El cuarto de vámonos Porque el estilo Es todo verde Las paredes verdes Ese cojín verde Las toallas verdes Nuevamente yo ahí Ay, qué hermoso Borritos Ok, esto es una pintura Alumbrada Parece la calle Pero no lo es Y este sería Un walking closet Te dan la propuesta Para que puedas Poner acá tus zapatitos Aquí también tus zapatos Otra forma de poner Tus zapatos Para poner tu ropa Esto también nos venden A 9.95 Y aquí he visto Que puedes colocar Joyas O correas Si es que vives con hombres Aquí también otra división Estos son para los brasieres Otra cajonera Estas corbatas Los que les decía Las pueden colocar ahí Para hacer la división Y literalmente Sería un walking closet Todo esto Este lleva Súper espejo Adivinen cuánto está 109 euros O sea De piso A techo Casi Qué tal les parece Este de aquí Está cool, ¿no? Y bueno Entramos por allá Y salimos por aquí Para seguir viendo Más propuestas De habitaciones Ahí hay otra, miren Pero no vamos a entrar ahí Porque Hay gente Pero creo que Casi vamos a poder ingresar Porque no hay nadie Un cuarto Una cómoda Un espejo Hay de todos Los estilos Vamos a entrar por aquí Por el baño Lavandería No sé No sé qué hace una olla Ahí Ese sería el baño Y nuevamente Sillas colgadas En la pared Para ahorrar espacio Una Geraldine Por allá Hola amigos Viajeros Esto de aquí 79 Que ya hemos visto Uno similar Pero en blanco ¿Se acuerdan? La ducha Y salimos por acá Si tienen bendiciones Inspírense Este es un camarote Y en la parte de abajo Está todo este espacio Ahí ya estás Ahorrando espacio De todas maneras Porque en la parte de abajo Lo conviertes Como una sala de estudio Y no te pierdas El espacio de la cama Porque está encima Del espacio de estudio Y lo puedes aumentar así ¿No? Con cuadritos Con cajones Con cositas para colgar Este es muy probable Que se convierta En cama también De una plaza O sea puede entrar Una persona acá O de media plaza Creo que se diría Este es todo El espacio del estudio Y esto me da más vibras De una Una adolescente Hay otro baño Por acá Un espejo 39 Euros Con 95 Esta lucecita De acá 15 euros Y miren Esa Cama Para niñas Qué lindo En la parte de abajo De la cama Tienen Nuevamente Un espacio Para que puedan Guardar sus cosas Y ahorrar espacios En esta presentación Nos dicen Que puedes guardar Tuflas Toallas Y justamente Al costado Esta Esta ventana Que es artificial Estas luces Estas artificiales Yo se los conté Y este espacio De escritorio Que incluso Lo cierras Y se guarda Todo este Sastre acá Y ahorras nuevamente Espacio Esto es para la pequeña Sí pequeña Me da más vida Niñita Este es un Mini mueblecito Yo fácilmente Entro ahí Pero es muy Pequeñito Todo está pensado Para la niña Miren Esta es la vista Panorámica De toda la habitación De una niña Aquí está De una niña Y acá De un niño En teoría Por los colores Este es el espacio De las librerías Todo Librerías Entramos a esta habitación A ver Que hay Lo cual es que Te puedes ver Acá Literalmente Cuál es el color Y el material De cada uno Presencialmente Por ejemplo De este Puedes tener En estos distintos colores Igual de este Ya hemos estado Por aquí Pero igual Les quería contar Que es El área De la habitación Para adolescentes Esta es la presentación Puedes guardar Sus cositas acá Arriba Arriba Está la cama Y en la parte De abajo Ahorran espacio Con un escritorio Con un escritorio Acá está la televisión Su pequeña salita Para el niño Y acá hay otra Otras dos habitaciones Este sería Para un niño También me parece Su escritorio Su armario La ventana Que ya les comenté Te dan el precio De todos estos 600 euros Sí, euros Esta camita Espectacular Y este es el Otro espacio ¿No? En la parte de abajo De la cama Aprovechan El Espacio Palio La redundancia Colocándole Cajoneras Y ahí pueden Guardar ropa Sábanas Este sería El cuarto De un niño De vámonos Todo verdecito Esto para que Coloren Aquí Nuevamente Su cama Camarote Y en la parte De abajo Un espacio Para que puedan jugar Su escritorio Su ropero Su ventana Decoración Para que puedan Colocar sus Fuguetes También venden Estos cuadros Por cierto No están aquí Los precios Pero también Los venden He visto por allá Y para que se inspiren Colocar un montón De fotografía De la bendición O de la familia ¿Ves? Les dije que los vendían Acá está 250 250 Sus cuadritos Y si quieren entrar También hay un espacio Donde venden Estos cojines Ahora si no les gusta Ninguna de esas camas Ay, espérense Qué hermoso Esto de aquí Esto es para un recién nacido Aquí les cambian el pañal Lo visten La ropita para el baño Para que juegue el niño La silla para la mamá La ventana Un pequeño armario Con sus cositas De la bendición Y miren estas lámparas Como les decía Si no les gustó Ninguna de las presentaciones De las camas Pueden venir por acá Hay una cama Que es Estructura de cama Con base 55 euros 85 euros Este de aquí Y por ejemplo Dependiendo de las medidas Por ejemplo Dice 130 centímetros Te puedes Ver Sacar este de acá Y ver si te gusta Te hacen las dimensiones Todo Materazzi Significa Colfones Acá te dan los precios De las sábanas 25 18 15 euros Con colores Y diseños diversos Cositas para las niñas Y acá hay otras camas Por ejemplo Cama 1 Cama 2 Cama 3 Camarote Camarote Si tienes dos dimensiones Y esta es otra propuesta Se dan cuenta Más o menos Cómo es Una habitación Otra habitación Y acá hay otra habitación Para que puedan ir Dándose ideas Este ya es para un niño Creo de 5 años Por ahí Estas habitaciones Para que colocan Juguetes Una cocinita Una cama Un armario La mesita Y Las luces Si también desean Estas mariposas Las están vendiendo Así más o menos Sería la presentación En tu cuarto Están casi 20 euros Y todo este espacio Para el niño Es decir Cada cosa de aquí Te la presentan Y te dicen Este es el precio Si quieres comprarlo Te lo muestran Cómo lo usarías Ahora sí Ya viste todas Esas propuestas Y ya más o menos Te inspiraste Vas a esta área En donde hay Otras cosas Que ya no están Totalmente armadas Como estos espacios Con toda la decoración De por sí Pero Te las presentan De todas maneras Por ejemplo aquí Te colocan Esto de aquí Que es para la ropa Ahora no te gustó Esa de allá Que les enseñé Tienen esto Para las niñas Para que puedan Cambiarle los pañales Todo Y aquí te venden Y te muestran Y exhiben Todos los otros juguetitos Que puedes llevar Peluches Juguetes armables De todo Y justamente En el segundo lugar Luego de que ya Quitaste todo Les decía Que justamente Luego de todo el recorrido Hay mucho Como este lugar Es muy grande Y no te alcanza El día Para visualizar Todo lo que deseas Hay un restaurante Para que puedas Hacer compras De tus comidas Bebidas Gaseosas De todo Por el tema Del COVID Te piden Green Pass Para que puedas Comprar Pero más o menos Para que se hagan Una idea Esto es lo que Puedes conseguir Frutita Una tostada Café Dulces Un wrap Y si deseas Puedes comprarte Estas cositas De acá Creo que yo voy a optar Por tomarme Un cafecito Voy a averiguar Cómo se entra Un abrazo Un abrazo